De regreso aquí de Llegale, ¿qué tal? Estamos entrenando cortería también para regresar de cortes comerciales y yo les quiero recordar nuestras redes sociales. El día de hoy les quiero decir que tenemos Facebook a más no poder con transmisión completamente en vivo. Así que recuerden que nos encuentras como Llegale MVM. También si nos quieren marcar aquí y decirnos, oigan que esto a mí me pasó, algo así, supe algo de la discriminación, nos puedes marcar al 205-6300 y platicarnos todos los que les haya pasado. Claro, chicos, queremos escucharlos en el tema de hoy, a ver qué opinan. Y bueno, para temas que tendremos posteriormente, también queremos escuchar sobre qué quieren hablar, reportajes de qué quieren ver, ahí también los estaremos escuchando, ¿no? Claro, porque está increíble también que todos ustedes formen parte de nosotros y que también, ¿por qué no?, compartan el link de nuestra página en donde, como ya lo dijo Dusko, estamos teniendo la transmisión completamente en vivo. Así que, pues, vas a hacerlo a alguno de tus amigos, a alguno de tus contactos, y le, oye, mira, este programa está bien padre. Así que, pues, recomiéndanos y también coméntanos qué quieres saber más de este programa. Sí, recuerda que hoy tendremos a una invitada muy especial, así que no te despegues. Así es, chicos, fíjense que la dinámica que vamos a estar manejando del tema que estemos precisamente tratando, vamos a invitar a alguien que sepa, pues, en su totalidad para que nos dé un punto de vista, pues, completamente claro y específico. Y profesional, sobre todo. Exactamente, oye, y también antes de que se nos vaya, les quiero recordar que nos pueden ver en cualquier parte del mundo en su tableta o smartphone en www.mvmtelevisión.com Y a través de Easy por el 071, súper, súper fácil de aprender. Está facilísimo, sí. Y además que pueden utilizar el hashtag, ¿no? Cinco años contigo. Cinco años contigo. Y pues, ¿qué creen, chicos? Precisamente tocando el tema, ahorita ya conocimos a todo el elenco que nos van a estar acompañando, nos vamos a ir rotando así por días para que nos vayan conociendo más. ¿Y qué tal que queda muy ad hoc con el tema de hoy? Porque todos nosotros somos diferentes y, sin embargo, nos respetamos y nos unimos fantástico como grupo, ¿no? Así es, la verdad es que tenemos diferentes puntos de vista, diferentes puntos de opinión y nos queremos mucho, pero también así nos respetamos y decimos todo lo que pensamos, ¿no? Efectivamente, además de que también nos complementamos, porque yo creo que una idea, pues, complementa a la otra, además de que no puede haber blanco sin un negro. Claro, y bueno, está padrísimo porque todos somos diferentes y así aportamos diferentes ideas, ¿no? Escucharnos entre todos, escuchar opiniones diferentes. Eso está súper cool, ¿no, chicos? Increíble. Fantástico. Y fíjense que algo que estábamos platicando el otro día, porque créanme que nos reunimos para platicar esto, obviamente, para saber qué les íbamos a decir a todos ustedes y estamos tocando el punto que también la discriminación a veces nace de uno para otro, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a ver un video que preparamos para ustedes y ya seguimos comentando sobre este tema, ¿no, chicos? Claro que sí, esto se titula He for He, He for He, vamos a verlo. 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 Sí, bastante fuerte, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Claro que sí, pero... Vamos a verlo. 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 ¿Cómo lo ves. Vamos a verlo? Vamos a verlo. 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 Vamos a verlo.